Que guáis que nací, los ochenta, cantando por la nalquía Ese sueño terminó, circunstancias de la vida Sois unos oportunistas, que no les importa nada Anunciáis vuestro regreso, aprovechando el revival Un cadáver que venció su alma, un cadáver que conteste con tachas Un olor insoportable, dos líderes y dos recelantes Mecenarios del pub, tú verás que vuestra crisis Necesita su concierto, para apagar vuestra dosis Vuestro optimismo, también es precio Vuestra actitud, el pub ha puesto Ahora estáis en otro estatus, en una sala de moda Matando vuestro caché, y de gramos de faropa Llegando vuestros bolsillos, en el compense negocio Pagando por escenario, el dinero en vuestro sacio Vuestro optimismo, no tiene precio Con vuestra actitud, el pub ha muerto ¡Gracias!